Nuevo tutorial, en este tutorial vamos a aprender cómo seleccionar diferentes canales del ADC y cómo mostrar cada uno a través de las resistencias pull up o las resistencias internas pull up todo eso usando el PIC18F4550, así que vamos Ok, para comenzar con este proyecto te voy a mostrar que he creado y para eso he creado un programa principal que es el mismo ADC anterior que si no lo has visto te lo dejo acá en la parte de arriba, no sé en qué parte pero para que lo puedas ver y hemos hecho acá toda la configuración del ADC, puedes ver ADC by Wells y mostramos voltajes esto lo hacíamos en el canal 0, para eso también he agregado unas librerías del ADC Init, el LCD y en la parte inferior si puedes ver he agregado el LCD Init que ya tiene toda la configuración del LCD y tenemos la librería del ADC, donde tenemos para inicializar y ADC Read también la configuración que lo hemos puesto en High Speed, el Watch lo ha apagado, el Master Cleanse Nido y bueno, la configuración de simple ah y por si acaso acá en configuración.h tenemos los 20 MHz que es el cristal que siempre usamos en todos los proyectos o todos los vídeos aquí nosotros ya tenemos el programa anterior como te mencioné y para eso voy a borrar algunas cosas que no necesito por ejemplo, que esto de acá no lo necesito, un momento la librería sí, esto de acá ya no porque justamente como lo había mencionado lo he creado entonces, lo siguiente vamos a dejarlo ahí está mientras ok, las dos primeras partes pues las voy a dejar iguales porque quiero que se configure el LCD y el ADC lo siguiente quiero es la configuración de los puertos y como había dicho queremos usar los resistencias pull up para eso voy a ir acá, voy a crear una voy por sí, por init voy a colocarla acá ponerle tris bbits.rb0 que sea como entrada tris bbits.rb1 tris rb0 rb0 y salió de nuevo igual entrada oh perdón, estoy haciendo folida aquí es 1 aquí también es 1 tris bbits.rb2 como entrada luego de eso voy a colocar el in2 1.2 1.2 1.2 2.1 y rb1 esto lo seleccionamos como 0 para activar la resistencia de pull up y luego de eso voy a colocar al calentriz a todo eso como entrada que toda la parte donde están mayormente los puertos analógicos que todo eso se ha entrado entonces después de esto vamos a borrar este de aquí porque no me interesa voy a colocar acá el port init que es la configuración de los puertos que habíamos dicho ok luego de eso mismo mensaje lcd goto x00 y acá en vez de esto voy a colocarle variando adc1 ahí está además que se muestre por 500 milisegundos y luego que aparezca buy wells y luego de eso otros 500 milisegundos y se apaga el lcd se borra el lcd luego de eso esto de aquí no lo voy a necesitar la verdad o mejor perdón esto de acá si lo necesito porque es justamente donde obtengo el valor del adc que en este caso está colegido como el canal 0 luego lo multiplico por 5 y lo divido entre 1023 y obtengo el valor que lo guardo justo en voltaje en la variable voltaje y esto de aquí lo pongo en un char llamado datos donde después lo muestro a través del lcd esto cada 500 milisegundos esta parte de acá si la voy a necesitar pero para nosotros poder seleccionar cada en este caso cada entrada analógica pues necesitamos un if si fue presionado si no fue presionado si es igual a cero o no es igual a cero entonces con esto de ahí vamos a jugar y vamos a ver cómo obtener diferentes canales en el mismo lcd en un momento ahora lo siguiente que vamos a ver es un proteus para esto quiero mostrarte que te ha puesto el pic 18 y 4550 un lcd tres potenciómetros y tres resistencias con tres pulsadores cada uno si puedes dar cuenta tiene el pull 1, pull 2 y pull 3 que van al rb0, rb1 y rb3... rb2 perdón y tengo el adc0, adc1 y 2 que van al rb0, rb1 y rb2 luego de eso tengo los pinerías que van al lcd para la configuración hasta acá vamos lo que voy a hacer es voy a ponerle acá un coma nada más y voy a dejarle voy a complicarlo hasta acá para ver que es lo que sucede ok ya está compilado esta parte ahora lo que voy a hacer acá en proteus puedes ver ya está seleccionado el .exe el proyecto se llama proyecto adc vamos a darle play para ver que es lo que ocurre hasta este momento variando adc by wells y está bien este es justamente el primer mensaje que queremos mostrar variando adc by wells ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a colocar un pequeño y donde vamos a hacer un bucle pequeño donde vamos a mostrar unos pequeños mensajes es por ejemplo si dice queremos seleccionar el adc1 vamos a tener que pulsar el pulsador 1 valga la redundancia y si queremos el 2 va a aparecer ahí el 2, el 3 esos pequeños indicadores o que nos digan que es lo que tenemos que hacer pues este se va a mostrar en el lcd a través de un bucle por eso voy a colocar acá este y lo voy a quitar este momento lo dejo así y voy a colocar lcd 0,0, put rs xlsd voy a poner acá adc1 es igual a pull 1 a put 1 put y coma voy a ponerle un pequeño delay en este caso podemos poner el tiempo que nosotros quisiéramos y luego poner 500 milisegundos para que demore más o menos se puede visualizar bien se puede visualizar bien 1,0 en la línea inferior poner acá el put rs xlsd el de arriba está mal lo que está mal adc2 igual a pull 2 punto y coma xlsd perfecto y un delay también acá de 500 milisegundos simple la verdad y una vez que pasa esto lo que voy a hacer es que quiero que se muestre es como si estuviera bajando el menú o estuvieran bajando el lcd no sé lo que queremos visualizar por eso le puedo colocar acá un pequeño borrar tal vez vamos a hacer la prueba y voy a colocar en lcd gotu xy 0,0 punto put rs xlsd adc3 igual a pull 3 punt y coma es un delay de 500 milisegundos y eso es lo que haríamos con este mensaje vamos a compilarlo vamos a ver qué es lo que sucede hasta este momento que en proteos igual le damos play simplemente variando adc probables y adc1 pull 1 adc2 pull 2 y adc pull 3 eso es justamente lo que quería que se visualice primero salga el 1 el 2 y luego como si estuviera bajando parece el número 3 ok hasta aquí estamos bien continuemos con ahorita con el bucle y para el bucle o mejor dicho para los pull up para poder seleccionar y voy a colocar acá justo el if vamos a ir por b punto rb0 en este caso rb0 es idéntico a 0 vamos a hacer algo porque idéntico a 0 y no a 1 lo que pasa que en pull up la resistencia a pull up el pin en este caso se mantiene siempre en 1 siempre se mantiene siempre se tiene en 1 si nosotros presionamos en este caso el pulsador en 0 este va a cambiar el estado hacer obviamente entonces con eso vamos a ver una interrupción y nosotros va a decir ah si se presionó entonces eso es lo que quiero hacer con los pull up simplemente ver si es que es 0 porque siempre es 1 vamos a ver vamos a seguir con esto para eso de aquí voy a copiar esto de acá y voy a quitarlo y dentro de este if vamos a colocar lo mismo que está acá pero vamos a hacer una pequeña versiones simplemente voy a colocar adc12 adc1 siempre y después de estos 500 milisegundos van a colocar un input rs x lcd d el voltaje es voltaje es dos puntos nada más y lo siguiente sería no se olvide acá lcd y cerramos esto de acá borramos esto y esto lo hacemos cada 100 milisegundos que sea más rápido simplemente eso y si hasta aquí hay que ver que es lo que sucede simplemente estoy usando un pulsador en este caso el rb0 entonces para mientras va compilando lo que quiero hacer ahorita es mostrar primero las tres selecciones como lo hemos visto presionar el rb0 cuando se pone en 0 esto es lo que nos va a decir y nos va a mostrar es el valor del adc del ping del del canal 0 pero vamos a ver y vamos a ver después cómo modificar eso o cómo poder agregar los otros dos para que también aparezca pero hay que ver primero cómo salen protegidos mi play acá variando adc va igual adc1 adc2 y voy a presionar en este caso el rb0 que sería el pulp1 presiono y qué pasa apareció el adc pero aparece todo lo demás entonces justamente eso no quería eso sabía que iba a aparecer eso entonces lo que quiero así hacer acá podría colocar acá un while google mientras sea 1 y aquí cop pero también se me ocurre que si nosotros dejamos de presionar ese ese ping rb0 podríamos salir de ese lugar y que nuevamente se muestre el mensaje de la dc1 es igual a pul1 la dc2 igual a pul2 entonces para eso se me ocurre que tal vez este sería bueno si por b bits.rb0 es idéntico a 1 lo que voy a hacer acá es un break si se dan cuenta simplemente si lo cambiamos de estado al rb0 y al 0 es 1 vamos a hacer un break que lo que hace es salir nuevamente hacia el while que existe acá que dice as1 pul1 adc2 pul2 vamos a ver esa parte nada más y luego a eso agregamos los otros dos pulsadores ok acá el proteus vamos a ver variando adc by wells adc1 pul1 adc2 pul2 perfecto muestro lo de siempre y presionamos esto y que pasa acá adc1 voltajes 4.0 y se mantiene ahí como decíamos si presiono yo este de acá oh perdón lo que pasa adc pul1 y se muestra todo el mensaje que queríamos ok eso estamos bien entonces vamos a agregar los otros los otros pulsadores en este caso ok para eso lo siguiente sería acá colocar un el if por rb.bits.rb1 es idéntico a 0 vamos a hacer lo mismo de arriba pero con una pequeña diferencia primero vamos a copiar esto y aquí también voy a colocar lo mismo el if por b.bits.rb2 idéntico a 0 vamos a copiar esto y veamos acá ok el primero no es adc1 sería adc2 si y lo siguiente de aquí es el canal en este caso en el primer ping el rb0 era el canal 0 en este caso va a ser el canal 1 igual tú le puedes colocar acá una diferencia y acá ponerle el canal 2 perfecto y acá también vamos a cambiar esto en adc3 voltajes creo que está bien todo esto ah aquí tenemos que cambiarle colocar rb1 y acá rb2 rb2 voltaje rb2 y perfecto igual nosotros aquí podemos colocar acá en adc librería bueno ya lo había colocado podemos colocar para que simplemente solo sea r0 r1 y r2 en este caso solamente esos pines sean anal los demás que sean digital tú lo puedes cambiar esto si quisieras más o si quisieras otro más no sé el que tú desees vamos a cumplirlo todo hacer la prueba en proteus y luego de eso vamos a hacer una muestra en real en protoward bien proteus variando adc by wells adc1 pull1 perfecto probamos el primero que habíamos hecho rb0 adc1 4.4 y si vemos realmente es 4.4 cambia 4.30 4.25 que dice 4.20 no dar cuenta 4.15 o sea venga ahora presiona esto y debe salir y volver nuevamente a la adc3 1 y 2 vamos a presionar el pull3 y que lo que pase adc3 0.41 que dice justo acá y si lo moviamos esto de acá lo variamos pues si te das cuenta si varia si varia genial presiona nuevamente y esto lo que hace es volver al menú anterior ahora justo nos falta uno nada más que sería el pull2 pasionamos adc2 1.64 y que dice 1.64 variamos más 3.3 4.98 y sale justo lo que creemos ok ya está entonces el programa ya está o puedes leer tú lo puedes cambiar o puedes modificar otros pulsadores si no quieres que sean r a 0 1 y 2 puede ser otro el que tú desees simplemente variando aquí lo que viene a ser el adc la librería puedes colocar local que tú deseas si todos quieres que sean analógicos o decidir todos cuantos y lo siguiente a poner acá en adc read entramos acá en el librería puedes elegir hasta el 13 canales no bueno sí luego de eso nada si quieres en ese mismo momento 2 también lo puedes hacer en ese mismo momento creas diferentes variables y lo colocas una debajo de la otra estuve haciendo pruebas y algunos me preguntaron y eso vamos a hacer ahorita la prueba en protoware estamos acá en el protoware como puedes ver tenemos 3 potenciómetros cada uno tengo de 50k a 50k y este último el de 1k no encontré el otro bueno tengo el ls de aquí el microcontrolador tengo aquí puedes ver que tengo 3 pulsadores que si anteriormente yo te dije que bueno mejor dicho en proteos tú lo mirabas que tenía su resistencia de 10k este caso como son pull up simplemente nos interesa que este pulsador esté a 0 en la simulación si necesitaba la resistencia de 10k si no nos salía ok luego de eso el ls de vuelta conectado con el microcontrolador nos tenemos acá nuestras 3 entradas analógicas para cada potenciómetro como puedes ver diría el 1, 2 y 3 en casi acá el 1, 2 y 3 perfecto ahora lo que voy a hacer es encenderlo conecto acá variando a dc va igual si viste a dc 1, 2 y 3 ahora lo que voy a hacer es presionar el primero a dc 1 en este caso y vemos si mantengo presionado sale 2.99 voy a variar esto un poquito como ves varia si dices no de repente varia con cualquiera vas a variar con el medio no varia nada con el ultimo tampoco varia nada perfecto ahora volvemos nuevamente con la simulación voy a presionar el de en medio 0.32 variamos te das cuenta que si varia y perfecto igual si variamos con otro no varia nada al otro tampoco varia nada perfecto salimos de ahí y rezamos al al 3 en este caso a la dc 3 variamos aquí varia para abajo o al otro lado 4 le puso mucho 3 tanto veamos al medio pues no varia nada perfecto nuevamente mostramos lo de inicio a ese by wells y bueno este es todo el tutorial como ves se puede seleccionar cada puerto analógico en este caso 3 tu puedes seleccionar mas o colocar diferente manera o no se bueno hasta acá este tutorial espero que te sirva mucho y si tienes alguna duda o pregunta puedes hablarme por instagram o por facebook o por acá en los comentarios suelo responder la mayoría de de preguntas que me hacen bueno hasta acá chau chau no te olvides de suscribirte compartirlo con tus amigos y darle a like chau chau